Y lo que viene a continuación, no se lo pueden perder de ninguna manera, es imperdible, un clásico del rock. Toda una influencia que comenzó a principios de los 70, Sergio. Exactamente, 1974 es el momento en que ellos se reúnen y hoy llegan, después de haber recorrido todas las carreteras del mundo, presentando a su tonido la leyenda, la música, la fuerza, la intensidad y la consecuencia de Kansas en Viña 2006. I have no idea, I don't want to start it, we're not supposed to. Hit it. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video